Era católico. ¡Doti! ¿Puede ser algo más genial? Era. Ah, verga. ¿Te gusta la primera? Sí. ¿Te gusta el mueve, mueve, mueve? Pero si voy a ser que decía, ¿eh, culé? ¿Te gusta? ¿Qué es eso? ¿Es el truco más desarticulado que juega mi vida? ¡Lo vamos ganando! Sí. ¿Sí? Papá siempre corta. Sí, yo no tengo nada igual para representar la primera. No, entonces... Truco, maní de campo. Sí. Estamos un macho. Un macho de aquí. No hablé. ¡No hablé! ¡No canté las cartas! ¡Tú no podés abrir a Rafa! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ese reloj! ¡Media hora! Hay que hacer así. Yo voy a abrir. ¡Ah, vale! ¡Sí! ¡Sí! ¡Ah, no era el fuego! ¡También! ¡Ah! ¡No podés abrir entre los dos a un fuerte junto! ¡Eeeeh! ¡Eeeeh! ¡Y él no la fue! ¡Y él no la fue! ¡Y él no la fue! ¡Oh, muy bien! ¿Probaste? ¡No! ¡No! ¡Sí, probé! ¡Bueno! ¡No! 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 ¡No!